hola hola bienvenidos a mi canal recetas con verónica como están mis lindos y lindas preciosas y preciosas espero que estén muy bien pero muy bien bueno muchas gracias por estar aquí gracias por compartir gracias por ver mis vídeos por compartir en sus redes sociales con sus familiares con sus amigos bueno con todos muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos donde quiera que ustedes se encuentren muchísimas gracias bueno miren vámonos a nuestros ingredientes vamos a hacer un delicioso pan de rancho como se hacía allá donde vivían tapachula chiapas solo que con levadura de polvorita por el momento luego les voy a hacer con levadura madre bueno ahora son nuestros ingredientes ok aquí tenemos 35 gramos de manteca de cerdo esa es la que se ocupa ya se ocupa de dos formas la manteca vegetal pero por el día de hoy vamos a hacer esta no la he hecho y aquí tenemos 65 gramos de azúcar que es media es un cuarto de azúcar de taza aquí tenemos 15 gramos de levadura que es una cucharada tenemos media taza de agua tibia y tenemos este la sal acá y eso es lo único que va a llevar porque por eso es pan de rancho si ustedes quieren ponerle un poquito más menos de levadura está bien le pueden poner 10 gramos eso es al gusto bueno vamos a empezar con nuestro procedimiento mi preciosa gente este es facilísimo de hacer no le vamos a poner nada encima por eso es pan de rancho es un pan muy rico muy sabroso y no está así tan pesado de así que muchísimas gracias y continuamos lo que hay mi linda gente esta huella está así este está aquí tenemos un poquito de harina por si nos hace falta lo que vamos a hacer aquí es abrirle nuestra fuente aquí al si se ve de verdad así es que le hago sombra creo acá creo que no le hago sombra ok estas luces la verdad están aquí le abren su presa miren así lo pueden hacer con la mano también como ustedes quieran bueno aquí lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra levadura nuestra agua al tiempo así tiene que estar digo perdón tibia y lo que vamos a hacer es agregarle aquí para poder hacer nuestra levadura miren así es como se hace luego se lo voy a hacer con levadura madre que también es muy delicioso yo también cuando era niña comía en un pueblito allá en guatemala comía este unos panes también muy deliciosos me fascinaba me encantaba pero era con levadura madre lo hacía pues un panadero ya muy viejito delicioso pan amigos también está el pan dormido es un pan muy rico que también se los voy a hacer se llama dormido porque lleva mucho tiempo porque es un poquito de levadura que se le pone y lleva mucho tiempo de crecimiento verdad bueno entonces ahora ya vamos qué bueno qué bonita la plática pero voy a echarle ya la azúcar bueno miren aquí se la vamos a deshacer por eso tiene que hacer con agua tiempo a tiempo para que digo agua tibia siempre me ando equivocando amigos perdón mi linda preciosa gente miren ahí les hago sombra y por eso no me hace y bueno miren ahí estamos ya le deshacemos la azúcar bien desechita y yo les voy a tratar de hacer este vídeo lo más rápido porque si no se me se me esté hace muy grande y hay veces que la gente no le gusta ver los vídeos grandes bueno miren aquí tenemos ya la manteca de los 35 gramos de manteca de cerro le echamos un cuarto de azúcar que son 65 gramos de harina yo creo que no les dije en la fina de harina son 250 gramos son dos tazas de harina completas dos tazas de harina aunque entonces ahora le vamos a agregar una pizquita de ser que viene siendo como un cuartito de cucharita miren aquí así vamos a agregarle dos pizquitas solo para que le dé un saborcito a nuestro pan que no sea tanto bueno desde aquí ya la manteca deshecha entonces ya vamos a aquí tengo una palita para levantarla y entonces ya vamos a hacer por un lado y vamos a empezar a amasar mi linda gente esta no lleva ni huevo preciosa gente por eso es pan de rancho porque a veces en el rancho hay otra clase de pan pero le digo que les voy a hacer pan de huevo de rancho les voy a hacer pan en este con levadura madre aparte y les voy a hacer el pan dormido también todo eso se lo voy a hacer aquí voy a seguir revolviendo que no se me haga muy largo mi vídeo continuo ok mi linda gente entonces aquí ya estoy terminando de amasar la mitad así es como me ha quedado yo le eché más agüita pero te les voy a decir les eché un cuartito más o sea tres cuartos de taza como quieren eso lo dejo en la cajita ahí para que les quede así así de suavecita porque me cuesta porque lo saco de grande bueno entonces miren vamos a ponerle un poquito de harina ahí y lo vamos a dejar 10 minutos nada más no más y lo vamos a dejar así tapado bueno continuamos ok mi linda gente aquí ya pasaron los 10 minutos miren así es como está mi masa y aquí ya tengo mi charola este previamente engrasada entonces lo que vamos a hacer si se ve ahí verdad dejen checar ok vamos a partir nuestra masa miren yo tengo una como de espátula que se me quebró esa pueden ocupar ustedes si tienen y así la van a partir miren miren yo nada más voy a sacar lo que son 4 a ver 1,2,4,6,8 voy a tratar de sacar 6 porque digo 8 miren así si se ve ahí verdad entonces ustedes lo que van a hacer es bolearla vamos a quitar este poquito de la que tenemos acá con la que menos se puede raspar entonces lo que vamos a hacer es bolearla miren aquí la van a bolear ustedes así a modo de que sus bolitas agarren que la dejen del mismo tamaño también y nos agarren cuerpo miren ahí voy a seguir boleando porque si no se me hace muy grande mi video ok mi linda gente miren así es como yo ya los boleé miren traten la manera de que quede toda igualita miren lo vamos a dejar que suelte un poquito para poderlo poner porque lo voy a aplastar me gusta más así aplastadita bueno continuamos ok mi linda gente entonces yo ya tengo aquí mi charola los panes ya desarrollaron un poco aunque aquí ahorita está frío y aquí está lloviendo pero pues no pasa nada deje de mover tantito mi cámara y entonces aquí le vamos a primero las voy a acomodar para que no se me porque ven que al crecer se pegan entonces primero las acomodamos miren y aquí ya están acomodaditas entonces lo que aquí vamos a hacer es hacer esto aquí así aplastarle miren aquí así la vamos a aplastar miren miren así aquí de sencillo y fácil miren así si ustedes quieren le pueden poner este lo que ustedes quieran yo no le voy a poner nada porque así es este pan no lleva nada pero déjenme pensar si le ponemos un poquito de leche para que pues no salga así tan reseca bueno continuamos ok le vamos a poner su lechita y ahorita lo vamos a dejar que crezca mi linda gente miren así es como ustedes le van a poner su lechita encima para que eso es para que se vea bonito y bueno agarre un saborcito también verdad porque pues en el rancho siempre hay leche entonces si se puede ponerle así la lechita bueno aquí lo que vamos a hacer es dejarla crecer hasta que doble tamaño continuamos miren antes de ponerla crecer la vamos a hacer así para que medio cerque una su figurita ahí ok así lo voy a hacer porque este tiene que ser un pan así no con tantas cosas continuamos ok mi linda gente miren esto está preciosísimo ya crecieron las las este los panitos entonces lo vamos a llevar al horno mi pan de rancho lo vamos a llevar al pan de rancho en mi casa ok lo vamos a llevar al horno por 350 dependiendo el horno como sea de ustedes de 25 a 20 minutos continuamos ok mi linda gente miren así es como nos están quedando estos deliciosos panes rancheros continuamos ok mi linda gente así es como ha quedado este delicioso pan este lo vamos a probar ya lo enfrié y yo creo que le voy a rebanar acá un pedazo miren para que vean ustedes como bueno no un pedazo sino miren 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 eso miren eso mi gente preciosa hermosa miren es una delicia este pan ya saben es el pan ranchero miren esponjadito ahorita lo vamos a probar ok mi linda gente aquí está listo nuestro panito miren así nos ha quedado huele tan delicioso este es el pan ranchero que les digo miren que color tan bonito y delicioso vamos a probar acá vamos a probar un pedacito miren como nos ha quedado vamos a partir me cuesta partirlo miren ahí está entonces vamos a probarlo nos lo vamos a tomar con nuestro cafecito vamos a meter acá y miren mmm está riquísimo a mi me encanta es un pan muy prácticamente saludable porque no lleva una mala mantequita de coche pero no es mucho de porco pero no es mucho ya vieron ustedes que es poquito si no le quieren poner eso le pueden poner un aceitito o lo que quieran pero el rango así se hace miren así que muchas gracias amigo dije aquí en un pedazo así que ya voy a terminar el video miren y es una delicia no sé ni dónde poner bueno muchas gracias hagan esta receta y les voy a dejar la receta en la cajita era tres cuartos de taza de agua porque le puse un cuartito más como quiera se lo voy a dejar en la receta porque no me dio con media taza amigos porque acuérdense tengo que sacar de bastante de como se dice de de bueno de un bulto de harina tengo que sacar esta revoltura entonces hay que menorarla 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 llegarla a kilos sacarle el medio kilo los 250 gramos y eso es 250 gramos dos tazas bueno ahí les dejo la receta hasta la próxima con un nuevo bebito bye